Hola estimados amigos, bienvenidos a facturartickets.com En esta ocasión vamos a realizar la Alsea Facturación Esta empresa está a cargo de las principales marcas globales de restaurantes en el país y Latinoamérica Y ha demostrado de que sabe llevar todo muy bien Vamos a ver como facturar en Alsea En el caso de la facturación en Alsea, esto nos lo ha puesto muy fácil Ya que puedes poner las diferentes marcas más representativas de tu país o a nivel mundial Sea Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, entre otros Esta empresa mexicana ha llegado muy lejos La lista de empresas que puedes facturar en Alsea son las siguientes Pero vamos a bajar para explicarte como hacerlo con cualquiera de las otras Vamos a abrir la página y una vez aquí vamos a seleccionar lo que queramos facturar Donde vamos a introducir nuestro RFC, el ticket, la tienda y la fecha Lo cual estos datos los puedes conseguir en tu factura Le vamos a dar a continuar y vamos a ver que nos estás encontrado Te vas a registrar o vas a poner tus datos fiscales correctamente Y una vez hecho esto le vas a dar a clic en guardar Y va a salir lo de registro efectuoso y le vas a dar a continuar Y una vez aquí le vas a dar a facturar después de verificar todos los datos Y una vez facturemos Nos esperamos a que cargue Y nos va a decir que tu factura ha sido generada exitosamente Y vamos a poder descargar tanto el PDF como el XML Y listo En facturartickets.com podrás encontrar los pasos para facturar tus compras de las empresas más importantes de México Entra ya Espero te haya servido y te haya gustado el video Gracias